Para cobrar su pensión, abuelitos de Morelia, Michoacán, esperaron una fila durante horas bajo los rayos del sol y sin las medidas de prevención como la sana distancia para cobrar la pensión otorgada por el gobierno federal a los adultos mayores. Desde hace ocho días, el señor Félix Próspero, originario de la capital michoacana, recibió la llamada por parte de un servidor de la nación para acudir este martes 31 de marzo a cobrar su dinero. Sin embargo, al llegar a la cita, le negaron el pago. Yo digo que no es posible, porque pues está uno ahí en el sol y todo, y luego para que no le den ficha a uno, pues no. Tomo combi, aunque ando mal de un pie, pero pues así, digo, para cobrar, pues hay que hacerle la lucha a caminar. Pero, pues no, ya mejor me voy, porque todavía van en el trescientos y tantos del día de hoy, y es hasta quinientos. Y todavía la gente está formada hasta la vuelta. Para la señora Modesta Cortés, la situación no fue diferente. A ella la citaron a las doce del día. Llegó una hora antes para formarse y no alcanzó boleto. A pesar de sus dolencias, volverá otro día porque ocupa el dinero para pagar servicios. Pues sí, manita que venga, muchacho, conmigo, porque yo solita pues no puedo venir. Es que me duelen mis rodillas y todo y no puedo andar yo sola. Ahí es para todo, para pagar luz, para pagar agua, para comer y para todo. Según Jesús Montoya, servidor de la nación, tienen capacidad solo para pagar a quinientos beneficiarios y no pueden realizarlo en un día. Reconoce la exposición de los adultos mayores a las altas temperaturas. La dinámica que se está siguiendo, se repartieron fichas alrededor de quinientas. Son quinientas fichas, entonces vamos a atender quinientas fichas porque esa es la capacidad que tiene el banco a atender. Las demás personas las vamos desalojando para próximos días. Se van recorriendo los días. Persona que llega y ya se terminó la ficha, se le da un horario para el próximo día para que entre a cobrar, porque la capacidad del banco son quinientos nada más. Se está utilizando su sana distancia, como pueden ver, sí la tienen. El único problema es que están un poquito ahorita en el sol, pero está muy ágil la fila. El pago de los dos bimestres se realizará a todos los adultos mayores inscritos en el padrón y el último día será el 22 de abril. Con imágenes de Ricardo Zarco, Miriam Mesa, Noti Video.